Aló, sí, aquí Claudio Bizarro ¿Qué dicen mis caballos? Oye, mis caballos no dicen nada, solo relinchan, imbécil Tarado este Ay, amada Aló Sí, aquí Mash 2009 ¿Qué quieren comprar el pase de Cristiano Ronaldo? Mira, la verdad que con el último escándalo de los sopranos de fútbol Hemos parado la mano con la venta de los jugadores Ahora me he dedicado yendo a los bienes raíces Sí, ya le he vendido a Disneylandia medio cañete y parte chincha Sí, pa' que hagan su parque temático, claro ¿Qué? ¿Que cuánto me han pagado? Oye, agárrate, Disney World me ha pagado por esos terrenos Agárrate que te vas a caer de espaldas ¡Mil millones de dólares! Y no voy a pagar ni un centavo en impuestos Sí ¿Que cuánto crees que le voy a dar a los comuneros y a los colores de chincha? ¿50? ¿50%? Oye, tú estás loco, hoy 50 soles pa' que se repartan Y también si quieren, ¿ah? Aunque pensándolo bien que estamos en Semana Santa, creo que es muy poco, ¿no? Le voy a poner 50 encima ¿50 soles? Oye, 50 gatos techeros y que se ven por bien servidos, oye A propósito, ¿con quién estoy hablando? Que estoy cantando todas las cochinadas de mi empresa Ah, como el juez San Martín Ah, muchas gracias ¡Tamán, el juez San Martín! ¡Amá, pucha, ahora sí me tira pata! Y encima que el profesor Autori Le quedamos en una hora y hasta ahora no llega ¡Mucha máquina! ¡Claudio! ¡Prosol! Yo quería parar el tiempo Con tus ojos siéndome Con las ganas de quedar yo me siento abrazándote ¡Claudio! Escucha, estaba que lo extrañaba ¿Se puede saber por qué se ha devorado tanto de venir, profesor? Eh, bueno, Claudio, yo me devoré porque... Profesor, ¿por qué duda tanto, profesor, ah? Bueno, yo, eh, yo estuve... Mire, profesor, si he encontrado otro hallado Dígamelo de una vez Y no alarguemos más este sufrimiento que nos está consumiendo poco a poco Eh... Bueno, hallado Eh, ya no lo puedo ocultar más Es mejor que lo sepas de mi propia boca Antes de que te enteres Por terceras personas Profesor, dígamelo una vez Que la duda... ¡Ay, Dios mío! ¡La duda me está matando! ¡Claudio, yo! ¡Yo! ¡Prosol! ¡Yo ya encontré otra pareja! ¡Prosol! 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 ¡Y me lo dice así! Tan crudamente sin botar una sola lágrima de su cacharro Eh, 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 Claudio Cuando dije que ya encontré otra pareja Es porque ya encontré pareja para mi canario ¿Qué canario? ¡El canario que me regalaste para mi cumpleaños, Rorro! ¡Ah, ya! ¡Claro! ¡El canario! Sí, profesor, disculpe ¿Qué pensabas? No, no, profesor Cosas mías, ¿no? Pero... Normal nomás, ¿ah? Normal Ahora me llevé un gusto y maldito Porque quería decirle que... ...mi corazón... ...ya le pertenece a otra persona ¡Uy! 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 ¡No! ¿Cómo me has hecho esto? Yo... Yo que te entregué... ...los mejores... ...años de mi vida ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Prosol! Yo... ¡No! ¡Yo me mato! ¡No, no! ¡Yo me mato! ¡Prosol! ¡Prosol, no se mate! ¡No se mate, profesor! Pero, Claudio ¿Cómo me has hecho esto? ¡Me callaste! ¡No lo soporto! ¡No, profesor! Le digo que mi corazón ...le pertenece a otra persona ...porque soy donante de órganos ...y cuando deje este mundo ...mi corazón va a ser de otra persona ¿Ah? Eh... Eh... Bueno Me devolvió el alma al cuerpo, Claudio He vuelto a nacer ¡Ah! Pero, profesor, hay que cortar esta vaina ...porque si una gente va a pensar mal ...va a creer que entre nosotros ...hay más que una amistad, profesor ¡Ay! Tienes razón, Claudio ¡Ya caerás! Este... ¡Ay, profesor, profesor! ¿Cómo es la vida? Hace un par de semanas ...todo el mundo ...pedía mi cabeza en el Perú ...pero ahora ...después de los tres goles ...que metí al hilo ...en el gol de Bremen ...y que soy el máximo goleador ...con 24 tantos ...en la liga alemana ...estos cholos ...pesuñentos ...están que ruega ...para que vuelva ...a la selección ...Claudio regresa ...Claudio, tú eres el salvador ...Claudio, tú eres la clasificación Profesor, ¿Usted qué me aconseja? ¿Vuelvo o no voy a esos cholos? Mira, Illado ...y pensar que hace dos semanas ...dijiste que muchos peruanos ...eran unas meias ...Cierto ...y lo que es la vida ...ahora esas mismas meias ...te están llamando ...mi consejo es ...castígalos con el látigo ...de tu desprecio ...que se joyan ...sí, profesor, pero ...sí, profesor, pero acá entre nosotros ...no sé cómo decirle ...no sé cómo explicarle, profesor ...hay algo que me jala el Perú ...algo que me llama ...que me une ...que me encadena ...siento como un imán ...que me atrae a la patria, profesor ...ah, Claudio ...no me digas que ahora ...a estas alturas ...te nació el amor por el Perú ...no, lo que me está jalando el Perú ...es la denuncia de la tiradeo ...esta de la fiorera ...la de Carlos Delgado, profesor ...si no voy al Perú ...me declaran reo con tu madre ...pero, Claudio ...cómo vas a arriesgar tu libertad ...por qué no haces como Popidera ...espera que prescriba el delito ...y listo el pollo ...no es mala idea ...pero se me ocurre una idea mejor, profesor ...y si en lugar de irme a Lima ...primero ...me voy de frente a Chile ...en un avión privado ...y hago tiempo cerca ...de la escuela de carabineros ...¿qué le parece? ¡Joya, hijado! ¡Tú estás loco! ¡Se puede repetir la historia! ¡Te extraditan y laca! ¡Mucha madre, profesor! Bueno, y si no me voy al Perú ...¿qué hago, profesor? ...¿me quedo o no me quedo en el Werder Premium, profesor? ...porque está que me llama como loco, ¿sabe quién? ...el profesor Mourinho ...que va a regresar al Chelsea ...ese Mourinho hace tiempo que me lo quiere quitar a mi Claudio ...¿cómo? ...no lo voy a dejar ...no, no... ...eh, mira Claudio ...si te llama ese tal Mourinho ...ya... ...me lo pasas a mí ...yo te represento ...muy bien ...y le sacamos más billete al Chelsea ...muy bien dicho, muy bien dicho ...muy bien dicho ...muy bien dicho ...muy bien dicho ...muy bien dicho ...están tocando la puerta, profesor ...están tocando ...voy a ver ...déjame ver ...es que no digo ...sí ...buenas, buenas ...pero soy ...un árabe de Arabia ...buenas ...buenas ...muy buenas, muy buenas ...sí, ¿quién es usted? ...deben de saber que yo soy ...el jeque árabe ...no me diga, ¿usted no es el jeque árabe ...alabín, alabán, alabín, bombán? ...no, soy alabán, alabán, alabín, bombán ...al revés ...ah, qué imbécil ...ese debe ser mi hermano ...claro ...el es más millonario que yo ...eh, sí, eh, dígame ...qué se le ofrece ...quiero decirle que mi visita es ...porque yo soy el dueño ...del club más poderoso ...es millonario de Arabia ...que viene a ser ...el Emiratos Árabe ...el dueño de los Emiratos Árabe ...sí, pase por acá ...tome asiento, toma asiento ...póngase, póngase un millonario poto ...ahí, siéntese ...por acá ...gracias, gracias ...muy bien ...acá ...huele a poto de camello ...dígame ...gracias ...qué sea ...la verdad que yo ...como soy el dueño ...del Emiratos Árabe ...ya ...vengo a hacer la compra ...del señor Claudio ...ah ...y quiero pagar ...cueste lo que cueste ...ah, su madre ...claro 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 ...sí, que le jugó ...eh, mire ...eh, ¿cuánto está ofreciendo? ...porque en el Chelsea ...eh, él gana ...cinco millones anuales ...claro ...cinco millones de qué? ...de dólares ...de dólares ...de dólares ...de dólares ...de dólares ...de dólares ...claro ...claro ...cinco millones de dólares ...ah ...ya, muy bien ...se han equivocado en su chuleta ...bueno, le quiero decir ...de que yo estoy apto ...para pagar lo mismo ...ah ...¿qué? ...¿igual? ...estoy apto para pagar lo mismo ...cinco millones de dólares ...igual no le conviene ...pero eso... ...no, no, 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 perdón ...este, disculpe ...no, ya, vete, vete ...no, lo mismo, no, no, no ...vete, vete, vete ...es una gran oferta, por favor ...¿cómo va a ser una gran oferta ...si ganas cinco millones anuales? ...no nos interesa ...entonces, disculpen, lo siento mucho ...pero mi oferta era buena ...porque yo les iba a pagar ...cinco millones de dólares ...pero diario ...ya, vete, 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 vete ...iguales, besos ...clarados ...cinco millones de dólares ...no, perdón ...venga, venga, venga ...por favor ...pase, pase, pase, pase ...tome asiento, tome asiento ...por favor ...por favor ...sí, sí, este ...tome asiento, por favor ...sí, sabía que me iban a llamar ...porque yo tengo, la verdad ...muchos, pero muchos, pero muchos ...posos petroleros ...y con mis pozos petroleros ...me puedo comprar ...a cincuenta mil, Claudio ...eh, bueno ...bueno, este, hecho ...vendido, vendido, señor árabe ...ya, ya él le pertenece ...a los emiratos árabes ...muy bien, muy bien ...prosor ...¿qué? ...me está llamando Mourinho del Chelsea ...¿cómo le hiciste? ...este, hombre ...mándeme al Señor, por favor ...es diado por vida ...ah, aló ...mourinho ...deja tranquilo a mi marido ...ah, no, no, no ¡prosor! ...perdón ...deja tranquilo a mi aillado ...mírame ...por mí y por mi aillado ...puedes irte a la succesiva ...muy bien dicho, profesor ...muy bien dicho, profesor ...muy bien dicho, profesor ...una preguntita ...eso de marido ...marido es machucante, creo ...no, no, no ...no, no, no ...no, no, no ...eso no, eso no ...es otro idioma ...sí, profesor ...y ya que ya ...voy a ganar ...tantos millones al mes ...dígame, este ...puedes darle forata ...los de Werden Bremen ...ya me caen pesados, profesor ...sí, sí, sí ...ya está marcado ...lo que tú me digas ...dele forata ...chau, alemanes ...cintos millones ...aló ...Werden Bremen ...dígale a todos ...sus directivos ...que son unos huevois ...sí, señor ...mira ...sí ...mira, con tu camiseta ...mira, con tu camiseta ...muy bien, muy bien ...acá estamos escupiendo ...la camiseta ...escupe, escupe, por favor ...y todos son una tira ...de rosquetes ...y no lo llamen más ...hasta luego ...adiós ...ya está listo ...ya estaba harto ...de ellos, profesor ...dígale, Claudio ...ahora sí pertenece usualmente ... dados demiratros árabe ...מה ...son 150 millones ...dólares mensuales ...a mil gate profesor ...va a parecer un mendigo profesor ...sí ...muchas gracias ...gues, bueno ...sí ...sí ...dónde firmamos el contrato ...para ...ah, quieren firmar el contrato ...sí, de una vez ...para formalizarlo ... no hay ningún problema firmaremos el contrato ...no tema ...pero quiero que sepa que antes tienen que conocer mejor al jeque árabe, alabán, alabín, 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 bombán. Miren, realmente no nos interesa conocerlo, queremos la firma para asegurar el billete. Es muy importante que me conozcan, un momento me voy a descubrir, a ver, un momento, ¡SORPRESA! 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 ¡Párale, hermano! Yo sabía que iban a caer los dos, hermano, ¡se lo dije, hermano! Acá está la Blanquirroja, y eso te pasa por Agurriento, hermano, y Argollero, y Aniñao los dos, porque no quiere jugar en la selección, hermano, así que ahora, ¡Chao Chelsea y Chao Breno! ¡Verdad! ¡Se fregaron! ¡Me voy, hermano! ¡Nunca más, hermano, para que sepa! ¡La venganza es dulce! ¡El mundo es cuadrado, hermano! ¡Y rebote, imbécil! ¡Iguales, hermano! ¡Pues yo me quedé sin el Chelsea, me quedé sin el buen de Breno, por supuesto, estoy en la calle! Claudio, no sé si será porque te quedaste sin dinero, pero te veo hasta feo. ¡Prosor, ay! ¡Se acabó la plata, se acabó el amor! ¡Ay! ¡Este! ¡Ay! Y si llamamos otra vez al Chelsea, el verde premio, ¡vamos a rogarle! ¡No, no! ¡Proso, págase en rodillas! ¡No, no, no, yo no llamo! ¡No, yo no llamo, yo no llamo! ¡No, no, no, no! ¡Prosor, ¿está llamando? ¡Oh! ¿Qué será? ¡Vamos a ver! ¡No, no llamo! ¡Ah, bienvenida especial a los invitados! ¡Ah! ¡No, no, árabe! ¡Ah, él no! ¡Está loco! ¡Este es el Chorri! ¡Este es el Chorri! ¡Este es el Chorri, hombre! ¡Por favor, gente! ¡Quírensela! ¡No! ¡No! ¡Prosor! ¡No! ¡Yo le dije! ¡Prosor, este es un desastre, profesor! ¡Mi vida no tiene sentido, profesor! ¡Me voy a suicidar! ¡No! ¡Ay! ¡Ah! ¡Claudio! ¡Claudio! ¡No! ¡No! ¡Te demostraré mi amor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Una pasita! ¡No! ¿Sabe quién tiene la culpa de todo esto? ¿Sabe quién tiene la culpa? ¿Sabe quién? ¡Jqué! ¡Vanuel Pulga! ¡Ah! ¡Cómo te amo! ¡Paras mal Alemania! ¡Ay!